Zacatecas. Guión en tres fosas distintas, cuatro cuerpos putrefactos fueron localizados en el municipio de Río Grande por elementos de la Policía Estatal Preventiva, PEP, luego de que una persona lo reportara, ya que observó un cráneo mientras pasaba, por lo que no dudó en avisar a las autoridades, a fin de que éstas intervinieran. El hallazgo tuvo lugar el pasado lunes, en la comunidad de Los Marques, en la entidad referida, donde se localizaron tres fosas clandestinas con restos humanos en su interior. Los efectivos estatales fueron quienes en primera instancia atendieron el reporte y se trasladaron al punto señalado, confirmando a su arribo la existencia de varios socavones con restos humanos. Fue por ello que solicitaron la intervención del personal de los servicios periciales, una vez que fuera delimitada el área con su debido acordonamiento. Siendo este el panorama, las autoridades precisaron que fueron tres las fosas que se localizaron, de las cuales derivó el rescate de cuatro cuerpos, mismos que estaban en estado avanzado de descomposición, y por ende no han sido identificados. Tener específica, en una fosa se encontraron dos cuerpos, uno de hombre y el otro de una mujer, mientras que en las otras dos se hallaron dos cuerpos más de hombres, es decir, en total fueron tres cuerpos de hombre, uno de una mujer. En este sentido, y una vez que fuera inspeccionada la zona, de la cual no se obtuvieron más hallazgos, se procedió con el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, en SACIF, para que, mediante estudios genéticos y antropológicos, se pudiera obtener información que abonea la investigación y que permita su identificación. En Zacatecas la estadística de personas desaparecidas ronda en las 1200, de estas cifras cerca de 400 fueron localizadas, y más de 670 siguen en calidad de desaparecidas, cerca de 300 podrían ser mujeres, aunque la cifra negra podría incluso duplicarse, informó Ricardo Bermeo Padilla, presidente de Zacatecanos por la Paz. Señaló además que las estadísticas que arroja el movimiento por nuestros desaparecidos en Ciudad de México, maneja en la entidad una cantidad menor de 510 personas desaparecidas, cifras que tendrían que ser cotejadas. Tal como se informó en estas páginas hace un mes, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, de enero al mes de agosto del año en curso se habían localizado 184.